Mueve Argentino, toca la pelota Pisculici, el partido ya está en marcha, ya juegan Boca y Argentino Juniors para atrás Barzola. Saca el balón fuerte que hacia adelante Barraza. El cruce de Forlín, la cabeza allá arriba de Juan Daniel Forlín, otra vez peleando Zárate, mano, mano de Zárate y tiro libre para Argentino Juniors. Casi tres minutos de la primera parte. Se mueve en el área Forlín, lo persigue Barizone. Detrás de todos el que llega es Sánchez Minio. Impacta Riquelme, aparecía luchando, otra vez para sacarla Barizone, y otra vez Corner, sí. Otra vez hay tiro de esquina para Boca, otra vez con Riquelme el tercero. En tres minutos de la primera parte. Atención que ahí va el derechazo, balón arriba, se pasaba el Cata, lucha de Agipasu en el área. Que ha pasado por allí, pedían infracción de Barizone sobre Forlín, sí que acosta, se mueve el chiquitín, va el 17. Fue en centro de Luciano, la deja correr el Cata, termina sacando, defendiendo Zán, cancha para ir para Gómez. Pisculici abierta a la izquierda. Sigue con la pelota Rodrigo, tira para Piscua, que él es Pisculici. Engancha y continúa, va Argentino, centro y Zán, centro y Pepe. La pelota que lo pasa Pichierbe, están viendo su pena Zán, la mantiene viva. Ahí está el correntino tocando para atrás el exhombre de Tigre. El paro es la que llega, se le fue. Y entonces, el lateral es para Boca y Miguel Fernández nos cuenta. Que por ahora Bianchi no ha dado indicación. Un segundo, un segundo, un segundo, no. Para mí no hubo confracción. Disculpame Miguel, porque estábamos reiterando la parte. No es mucho lo que pasó, Bianchi. Ojo con Pisculici. Va la pelota para el 9. Ya nos contarás por qué. Por atrás, el gato córner, hay tiro de esquina. Hay córner, derecho para Argentino, Juniors. Se mueve Pepe, toca para Piscu. Ya va pasando por la izquierda. Y la pelota es para Rodríguez. Aqueles Rodríguez va a buscarlo en la marca Marín. Sigue Lucas, va Rodríguez, centro y Zán, centro y Pepe. Se acomoda, impacta, toca bien para Gómez. Rebota y viene, atención, aquí está el trechazo. Pelota afuera. Llegaba Víctor. Derechito afuera, le pegó el chino. El saque de arco para Boca. El que traslada, el que ilumina la mitad de la cancha. Enrique Hermes sigue tocando el 10 a costa. Descarga para Román. Buena bola para Herbes. Va a buscar la pitch y Herbes. Sigue luchando Herbes. Ganó Herbes en el área. Aquí está el centro para Riquelme. Arriba. Arriba, dentro de Záñez. Pide en córner. Abal dice saque de arco. Lo tuvo, eh. Que Román se pierda los goles fáciles es increíble. Aquí la falla defensiva. Román solo. Él dice que el arquero la rozó. Queda parado y en la media luna. Allí afuera Román. Impulsará Luchito a costa. Se viene el córner para Boca. Alza las manos. Bravo. Aquí está el centro. Arriba Forlingar. Olcata. Falta en el área. Empujaba. Salida para el argentino. Así que Sánchez Minho. Ya pasó Zarate. Se va para el área. Gigliotti buscando su lugar en el mundo. Centro de Zarate para Gigliotti. Pica en arriba. Atención. Llega allá a costa. Viene, viene, viene. Gol Gigliotti. Gol. Sí, 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 sí. De Boca. Arranca por el sector izquierdo la jugada. El centro. Un arquero que se queda y que sale mal. Llega a costa. Acompañaba solo por adentro. Este si lo erraba era como para que él mismo se vaya de la cancha. Y ahora Serrano. Va Pisculici. Aparece por el área. Cabral, atención. Ahí está Pisculici. Pelota para Luciano. Sigue Cabral. Le pegó Cabral. Lancho afuera. Puede pasar. Saque de arco. Más atrás con su arquero. Con Orión. Y otro pelotazo. Saltará por ella. Gigliotti ganó Gigliotti. Y va Herbeis. Quedó lejos Víctor. Atención. Que allá va Boca. Va el Pichi. Tira Herbeis. Gigliotti que viene. Va Gigliotti. Cortaba en el río. Pega el Gigliotti. Saque de arco. Aqueles Barzola. La baja y lo busca a Zárate. Tira para adentro. La pide cerca. Cabral. Atención. Ahí está Serrano. Afuera. Derechito afuera. El trechazo. Con situaciones como esta. Tardando. Quizá por primera vez en el partido. Entrándole de media distancia. Ya se produjo la segunda modificación. 24 por 4. Se fue Pablo Barzola. La pelota en el fondo. Es de Torre. Emparte el pelotazo para Lennis. Sale a buscarlo lejos. Zárate lo barriando. A un costado. La tiene Lennis. Vuelve Lennis. Cabral. La pelota. Por ahora es de Argentinos. Toca a Barrizone. Va Lennis. Que es rapidísimo. Está Zárate en el área. Aplica el freno. Sigue Lennis. Sigue Lennis. En el centro. Se pasó de largo. Pisco Ulichi. Se la corrió. Zárate la bronca que tiene Pisco Ulichi. Se la corrió. Le pegaba derechito al arco Pisco. Y ahora Boca con Grana. Hervé. 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 Otra vez Grana. Pecho y sigue. Pecho y pierde. Continúa Grana. Tocando en la mitad Sánchez Minho. A la izquierda Riquelme. Va Sánchez Minho para Zigliotti. Ahí está Zigliotti. Le pega. Sigue Zigliotti. Le pega Zigliotti. Y afuera. El sector derecho adelantado. Claro está. Hizo que Argentinos desperdicie. Quizás una de las posibilidades más claras que tuvo. Descargamos a Zárate. Toca por la mitad. Bravo. La lleva Sánchez Minho. La pelota es para Zárate. Puede ser. Pisa el área. Y está Zárate. Abajo Nereo Fernández. Abajo el arquero. Llegó Zárate. Hay córner. Sí, hay córner. Recordemos que ahora Víctor tiene una nueva posición. Que es la del defensor sobre el sector izquierdo de su equipo. 14 minutos finales. Impulsa. Impacta Riquelme. El primer palo. Ahí está Nereo. Responde Fernández. El rebote. La boca a Vargas. ¿Qué pasa en el área? ¿Ataque o penal? Agarrón del hombre de... De Bravo. Sobre el pedido de la gente. Este es el anterior. Donde reclamaban la posición adelantada de Zárate. Ah, bueno. Que siga. Dice a Vargas. Y el burrito que va. Y Boca que va. Allá Sánchez Minho. Qué buena pelota. Atención. Aparece por la izquierda Sánchez Minho. Para liquidarlo. Boca va Sánchez Minho. Sigue Sánchez Minho. Nereo. Nereo Fernández al córner. Tiro de esquina para Boca. Cabral lo vio a San. Pero también lo observó Ramírez. Y allá va. Va Ramírez. Acelera por el pasillo externo argentino. Con Ramírez. En Trujana. Se pasa de largo Cabral. Le pegó a Pijulichi. Y golazo. Gool. Sí, 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 sí. De argentinos. Gool. Goolazo de argentinos. Lo único que lo podía hacer. Pijulichi. El cambio posicional de este jugador que mete ese surdazo impresionante lo hizo Borgin en el entretiempo. Ahora usted o vos jugá por adentro. Basta de jugar como si fueses un buen izquierdo. La desilusión de Bianchi. La bronca de Carlos Bianchi. Que va, camina con las manos en los bolsillos. Lamentándose por ese golazo. Tenés que poner todas las fichas a un solo número. Argentinos. Deja adelante sola Pijulichi. El centro. Atención. Cabaino Mafa. Allá va Leni. Saca a Barizone. Lucha en el piso. Bravo. Le va a quedar la pelota a Ramírez. Va de contra. Sale Cabral. Sale argentinos. La controla Rivero. Ahora sí la última con el burrito. Toca Rivero. Va Riquelma. Ahí está Román Lapis. Así que piensa. Cerrado está Riquelma. En centro. Pide en mano. Nada. Que siga. Dice Abal que ahora marca la mitad de la cancha. En la bombonera han empatado. Boca y Argentinos. Uno a uno.